Soy Abby Cadáver y les vengo a decir que hoy haremos magia aquí ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Hola! Me da gusto verlos. ¿Están listos para unos juegos divertidos? ¡Muy bien! ¿Necesitan su varita o usen su dedo como varita? ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan! Hoy será un día súper espectacular. ¡Aquita la carita y vamos a jugar! ¡Juega conmigo, César! Alguien vendrá a jugar. ¡Muy bien! Alguien vendrá hoy a jugar. Alguien vendrá, juegos sabrá. Podrá cantar. Disfrutará. Alguien vendrá hoy a jugar. ¡Será muy divertido! Alguien conmigo jugará. ¡No puedo ya esperar! ¡Ay, ay, 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 ay! Haremos tantas cosas juntos este día. ¡Todos juntos ahora! Alguien vendrá a jugar. Alguien vendrá hoy a jugar. Alguien vendrá y se unirá. Que para todos hay un lugar. Alguien vendrá hoy a jugar. ¡Juega conmigo, César! ¡Sí! ¡Sí! ¡Juega conmigo, César! ¡No! ¡Hola! ¿Saben? No estaba dormido de verdad. Solo estaba fingiendo que estaba dormido. ¿Quieren jugar a Enrique dice? En ese caso, Enrique dice, tomen una mantita o un osito. Cualquier cosa suavecita como esta. ¡Muy bien! Ahora pónganse muy, muy cómodos. ¡Véanme a mí! Y recuerden, solo hagan lo que Enrique dice. Enrique dice, finjan que se quedan dormidos. Así. ¿Están fingiendo que están dormidos? ¡Muy bien! Enrique dice, ronquen. Si quieren, claro. Así. ¡Enrique! ¡Enrique! No sabía que estaba dormido. ¡No! ¿Ya están listos? Enrique dice, ¡Despierten! ¡Ok! ¡Buenos días! ¿Listos para hacerlo otra vez? Enrique dice, finjan que están dormidos. ¿Qué he dormido? Enrique dice, ¡Despierten! Enrique dice, ¡Túérmanse! Enrique dice, ¡Despierten! Enrique dice, ¡Túérmanse! Enrique dice, ¡Despierten! ¡Qué divertido, ¿no? Enrique dice, ¡Vuelvan a dormir! Pobre Enrique. Se quedó dormido en su juego, Enrique dice. Enrique dice, ¡Despierten! Creo que necesito recostarme. ¡No! Pero Beto, no dije Henry, ¿qué dice? Pégame taparte porque así frío. ¡No! ¡No! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Enrique, Enrique, ahora no puedo jugar porque estoy leyendo. Está bien, Beto. Amigos, ¿quieren jugar a adivinar conmigo? ¡Perfecto! ¡Adivinen lo que trato de decir! ¡Hora! ¡Ven hora como el reloj! ¡Hora! ¡Cuatro! ¡Para! ¡Un par de calcetines! ¡Un par perfecto! ¡Armemos toda la frase! ¡Hora! ¡Para! ¡Pares perfectos! ¿Qué? ¿Hora para pares perfectos? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Vamos a jugar! Miren, lo que tienen que hacer es hallar el calcetín que se vea igual al que está arriba. ¡Colgado! Así se juega a pares perfectos. ¿Listos? Muy bien. Buscamos un calcetín azul. ¿Ven un calcetín azul? ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí hay uno azul! ¡Eso fue fácil! ¡Oh! ¡Un momento! Estos no se ven iguales. Este es azul oscuro. ¡Queremos uno azul claro! ¡Ah! ¿Y qué tal este? Este parece su par. ¡Sí lo es! Los dos son calcetines azules, claro. Hicimos un par perfecto. Probemos con otro. ¡Ay! ¡Huele a calcetín! ¡Jeje! ¡Mmm! ¡Pero qué bonito calcetín blanco con bolitas rojas! Pero, ¿y dónde está su par? ¡Oigan! ¡Esas son bolitas rojas! ¡Vuelve acá! ¡Ay! ¡Esa es una pelota con bolitas rojas! ¡No un calcetín! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Hureka! ¡Creo que lo encontramos! ¡Un calcetín blanco con bolitas rojas! ¡Otro par perfecto! ¡Ay! ¡Un calcetín con un dinosaurio! A ver si encontramos el otro. ¡No! ¡Ese no es! ¿Qué tal por...? ¡Ese sí es un dinosaurio! ¡Pero no es un calcetín! ¿Y dónde está el calcetín que tiene un dinosaurio? ¡Oigan! ¡Ahí está! ¿Ven cómo son iguales? ¡Esos son pares prehistóricos perfectos! ¡Ejeje! ¡Y ahora! ¡Para el desfile del par perfecto! ¡El baile del dinosaurio! ¡Hola a todos! ¡Hola a los que bailan y se menean como yo! ¡Soy Archibaldo! ¡Soy Archibaldo con una canción que quizá ya conocen! ¡Se llama Estrellita donde estás! ¡Pero no cantaremos Estrellita donde estás de la manera de siempre! ¡No señor! ¡Juntos cantaremos Estrellita de dos maneras! ¡Primero cantémosla del modo muy, pero muy bajito! ¡Ya están todos listos! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Lo siento! Estrellita donde estás me pregunto si serás en el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita donde estás me pregunto qué serás ¡Ah! ¡Eso fue muy suave y tierno! ¡Hasta puedo imaginarme todas esas estrellas brillando allá en el cielo! Y ahora cantemos la misma canción de una manera diferente Cantemos Estrellita, pero fuerte Para que las estrellas que están tan, tan lejos nos escuchen Fuerte es lo opuesto de bajito ¿Bajito? ¡Fuerte! ¿Ya están todos listos? ¡Sí! Estrellita donde estás Me pregunto si serás Me pregunto si serás ¡Fuerte! En el cielo sobre el mar ¡Fuerte! Un diamante de verdad ¡Todos gritan! Estrellita donde estás ¡Me pregunto si serás! ¡Me pregunto si serás! ¡Me pregunto si serás! ¡Eso fue muy fuerte y maravilloso! Me imagino todas esas estrellas en el enorme cielo No solo tintineando, también tarareando ¡Oye Archibaldo! ¡Archibaldo! ¡Archibaldo! ¡Voy! ¿Dónde estás Archibaldo? ¡Archibaldo! ¡Enrique Quique! ¡Hola Archibaldo! ¡Hola Enrique! ¿Crees que tengamos más tiempo para un juego más de Enrique, dices? ¡Sí! ¡Suena maravilloso! ¿Sí? ¿Seguro? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oye Beto! ¡Venga todos! ¡Venga rápido! ¡Beto! ¿Qué? ¿Por qué están gritando todos? Pues, porque es más divertido que hablar bajito ¡Es verdad! ¡Enrique dice! ¡Despídanse! ¡Muy muy fuerte! ¡Adiós! Muy bien Ahora Enrique dice ¡Despídanse! ¡Muy pero muy muy bajito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Les digo algo? ¡Fuerte es más divertido! ¡Adiós! 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 ¡Hola chicos! ¡Es hora de ¡Haz una porra con Abby! ¡Sí! ¡Mejor pónganse de pie para esta porra! ¡Muy bien! ¡Aplaudan por el bar y aplaudan por el Beto! ¡Y ahora digan hurra por Enrique! ¡Beto! ¡Sí! Cada noche al irme a acostar Mi cabeza empieza a imaginar Las imágenes duermen ¿Qué Beto? ¿Qué? Esta noche habrá que volar ¡Guau! ¡Sí! Aventuras Siempre que la cama baila Algo especial nos pasa ¡Beto me marea! Es mi parte favorita ¡Sí! Aventuras Vuela con Beto y Enrique Haremos un pequeño viaje Nuestras grandes aventuras ¡Las grandes aventuras de Beto y Enrique! Un empujón más y llegamos Beto Muy bien Aquí voy Enrique Gracias ¿Sabes qué Beto? Para escalar siempre hay que ayudarse ¿Verdad amigo? Tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti Y juntos podremos escalar cualquier montaña Sí, aunque sería más sencillo si no trajeras ese reloj Enrique Pero me encanta mi nuevo reloj Beto Y no quisiera perderme un solo cucu cuac Es el sitio perfecto para algo que siempre quise intentar ¿Qué cosa Beto? Lloro lo es hijo Lloro lo es hijo ¡Wow! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Eh? Beto, Beto, estamos a segundos del cucu cuac Enrique, creo que estás enfrente del cucu y te podría dar un... ¡Ah, sí, sí Beto, gracias! ¡Cucu! Cuac ¡Ay! ¿Te encuentras bien? ¿Hady? La misma Y vine a ayudarte, amigo Y... ¡Hadieki! Ella es mi personaje favorito de los cuentos Es la heroína de los Alpes Y vive en una cabaña muy bonita Y está ahí abajo La cabaña de Heidi, no lo puedo creer Vengan conmigo Se las mostraré ¿Lo ven? Tenemos queso de leche de cabra Pastel de queso de cabra O simplemente leche de cabra Uy, supongo que debe haber una cabra por aquí, ¿no? ¡Oh, sí! Una cabra muy hermosa, Enrique ¡Ay, sí, tú! ¡Ay, sí! ¡Ay, cabrita tontuela! ¡Ay, me alegra conocer a una parte tan importante de tu vida, Heidi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, qué cabra tan chistosa! ¿O qué? ¡Beto, se come tu bota! ¡Ay, no! ¡No, déjame! ¡Déjame, cabra loca! ¡Ay, no! Ayúdame a salvar a mi cabra, por favor Descuida, Heidi, te ayudaremos a subir a tu cabra Pero, ¿cómo? ¡Ten bonita! ¡Sostente de esto! Enrique, necesito tu cucuac ¿Para qué? ¿Para salvar a la cabra de Heidi? ¿La cabra que mordió tu sombrero y quiso comerse mi reloj? ¿Esa cabra? Sí, Enrique, a esa cabra Piensa, ¿y si fuera tu patito de hule? Bueno, ya que lo pones así, Beto Ten, ¿pero cómo rescatará a un cucuac a una cabra? ¡Cucu! ¡Ay! ¡Cucu! ¡Mi héroe! ¡Mi cucuac! ¡Mi cabra! ¡Mi boca! ¡Cucu! 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 ¡Cuac! Buenas noches, Beto Buenas noches, Enrique ¡Ay, no! ¡Y ahora vamos a mirar en Luquilu porque les tiene más de Archibaldu! ¡Ja, ja! ¡Oigan! ¡Ese no es Archibaldu! ¡Es una gallina! ¡Ja, ja! ¡Y ese es un huevo! ¡Ah! ¡Ese es Archibaldu! ¡El mundo de Archibaldu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Y listo! ¡Oh! ¡Chirrio! Soy yo, su adorable monstruo peludo Archibaldo Acabo de cruzar todo el largo camino sobre el mar azul Y toda la autopista desde la bella Inglaterra ¡Sí! Inglaterra es un país que está lejos Muy lejos ¿Y saben qué aprendí allá? Aprendí a jugar un juego llamado Cricket ¡Oh! ¡Es muy divertido! Aquí tengo mi equipo de Cricket Y estoy listo para jugar Cricket ¡Cricket! No, no, dije Grillo ¡Cricket! No, 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 bueno, sí, sé que Cricket quiere decir Grillo en inglés Pero no es la clase de Cricket a la que me refiero Me refiero al juego de Cricket ¡Cricket! ¡Ay, tal vez puedo explicártelo! Grillo Mira, esta película de Cricket ¡Cricket! No, no es una película sobre grillos ¡Es sobre el juego de Cricket! ¡Cricket! Solo, mira Me llamo Cheyenne Hoy voy a aprender a jugar Cricket Aquí en Londres, Inglaterra, donde vivo Cricket, ¿saben lo que es? Suena como el sonido del grillo Pero estoy hablando del juego Así es, el juego de Cricket Es uno de los deportes favoritos de Inglaterra Y yo juego Cricket con todos mis amigos Haydon Y Holly Y Jordan ¡Tú puedes, Jordan! El Cricket no es fácil, tengo que practicar mucho Pero es muy divertido Me gusta batear Tienes que ser veloz Y es difícil porque la pelota rebota La idea es pegarle a la pelota y proteger los wickets Esos palitos se llaman wickets El bowler, la persona que lanza la pelota, trata de derribarlos Y la persona que batea O sea, yo Trata de protegerlos Lo divertido es Que si bateas bien Corres hasta el otro lado y bateas de nuevo Me encanta jugar Cricket con mis amigos Ahora sí entendiste, grillo No estaba hablando de grillos insectos Hablaba de Cricket el juego ¡Rayos! ¡Yo también! ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! Me encanta jugar Cricket ¿Quieres jugar Arche Amigo? Soy Archibaldo, no Arche Amigo Y sí, me encanta jugar Cricket ¡Voy por mi equipo, Arche Amigo! ¡Soy Archibaldo! ¡Ya vine! ¿Yo voy a ser el bowler, Arche Amigo? ¡Ay! ¿Cuántas veces debo decírtelo? ¡Soy Archibaldo! ¡No, Arche Amigo! ¡Arche Amigo! ¡Arche Amigo no rima con Amigo! ¡Arche Amigo! A-R-C-H-I-P-A-L-I-T ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese grillo sí que sabe jugar Cricket! ¡Deberías verme en el Rugby! Mi nombre es José Y disfruto mucho jugar Béisbol Mi nombre es José Y me gusta jugar Bolli-Boll Mi nombre es José Y me gusta mucho jugar basquetbol Mi nombre es José y juego tenis Mi nombre es José y me gusta jugar fútbol Mi nombre es José y me gusta jugar a la paleta Me gusta jugar kickball Y mi nombre también es José María José Y me gusta jugar a la paleta Fue muy divertido jugar el día de hoy con ustedes Pero ya me tengo que ir Así que hasta la próxima Desapareciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!